qué tal amigos de raid for build cómo están hoy día es martes y ya me estoy acostumbrando los martes a subirte el reporte de meta en la iniciativa antes lo subía los lunes cuando vamos cuando le quiero dar un poco espacio jugando que tengo un poco más de vistas por favor visiten el más guante que otra cosa antes de comenzar no te olvides suscríbete es lo que siempre te voy a decir suscríbete aquí a la campanilla comparte el vídeo para que le llegue a más personas pero lo más interesante de esto y el cada vez que hago los vídeos siempre hay notificaciones y que no hay notificaciones no es un vídeo bien hecho vaya porque les voy a decir que también esto lo estoy repitiendo dos veces ya la cosa es que te suscribas aparte de todo eso ve a las redes de raid fordúl está instagram twitter no y y lo más importante está telegram y whatsapp pero en whatsapp se mueve un montón y no sólo por mí la gente que esté ahí es bien chévere y colabora y te pasa data que te habla así que comentan sobre las cartas que tienen así que dale un vistazo no la hago más larga porque esté simplemente una presentación cita vamos a ver lo que viene a ser el reporte meta y si ustedes vengan litium que les recomiendo vean litium cada vez que me dicen tío este repites hacen lo mismo que los demás youtubers cada youtuber te da información diferente y hay contenido en inglés en español te recomiendo que vayas a ver litium porque tiene un buen contenido de lo que viene a ser el meta en breakdown y eso a mí me gusta y yo lo taco replicar de mi forma y una forma para que lo entiendan si tengo a veces errores soy un ser humano y soy bruto lo voy a decir para que ustedes no se quejen esta vez tenemos primero voy a comenzar con latinoamérica porque vivimos en latinoamérica y los mayores reportes que se han dado han sido en este caso de usa y de uk o sea desde lo que viene a ser este united kingdom por si acaso si es que tienen alguna algún problemilla por acá están los extravaganzas y todo esto pero lo que quiero ver y mostrar es el decorita de en el caso de rafael rage que jugó en con hoja store chile saludos para con hoja me equivoqué poner su nombre disculpe perdóneme y quiero hablar me van a decir y yo los entiendo en así en el corazón alma y vida muchos me dicen tío y ap para la de para la de de dragon links si yo también estoy asqueado el dragon link vendí el de que exacto hace mucho tiempo me quedé con pocas cosas pero yo también estoy un poco asqueado pero hay que decirlo creo que ya el dragon link llegó al tope porque la lista que van a ver acá en pantalla que estoy tocando la pantalla como son sin que usted lo vea ya este ya es la versión que más se usa cambios son muy pero muy pocos en este caso me sorprendió mucho que la magia guardaron lo utilice a uno nada más el caso de la utilización de drollen main se ha vuelto mucha tendencia no solamente en este de el caso de llevar 33 de los de los fantasme ya es otra cosa y de ahí el extra en el extra de que es casi igual en todos la diferencia esta vez es beat que las han comenzado a usar de nuevo porque te pide dos monstruos no y si juegas con uno dar por acá tengo la traducción si dos monstruos y si es que esté el insumo usando dos dark monster diferentes nos gana el efecto sea te sirve porque lo que es genérico y por lo que te bloquea el caso de utilizar los rockets a veces no te dejan bajar que otra cosa dar a de paso porque en la carta que quería hablar y por eso quería tomarme un ratito en este deck es el contact si vamos a buscarlo en internet porque siempre me gustó ahora con taxi y buscarlos y contactos con taxi con taxi de yo una carta que fue un poco menospreciada en el momento que salió se jugaba en oceje bastante a para el maízio que no lo crean cuando tu oponente es normal especial suma una monster excepto durante el damage stage tú puedes hacer especial suma esta carta de tu mano no de tu mano no en defensa de posición defensa está que el controlador no puede ser fusion 5 exit o link sumo a menos que use esta carta como tarial por eso creo que también la beat la policía del inframundo pita con donde underworld es una de las cartas que están llevando también un poco como out y lo digo porque se necesita vamos a buscar la vid porque van a decir beat cop cop of underworld underworld así se escribe ya me contamos de underworld bueno me salió esto no importa la página si dos monstruos te piden y eso es lo genérico que te ayuda más que otra cosa porque te pueden lanzar algo y lo detiene con taxi no es una mala carta pero ya se está tratando de correr sobre esto muy genérico este de ex y ya drol se ha vuelto una carta indispensable en el mail si usted se pone a ver diferentes propias tanto latinoamérica como europa van a darse cuenta que el drol unlock está siendo mendequeado por eso como que yo dudo también armarme el daytron que estoy pensando armarlo con lo nuevo que va a salir con heralda y con el mu con su exit porque hay un pequeño dilema y si es que drol está en el mail de el de que muere contra dol o sea con un de control en main irte con un de que puede morir por eso bueno y no hay tanto para negar las antras o sea una contradicción la pienso pero igual soy arriesgado me gustan los rituales eso se les digo por algo vamos a ir a right in trade que les recomiendo que sigan estas páginas yo normalmente regalo mis fuentes a veces algunas de las japonesas no es así pero realmente por acá está el breakdown metagame que vamos a ver trivigate hay que rescatar el trivigate está que asoma y asoma y asoma un montón gente un montón de un montón hay trivigate se los digo el trivigate sabemos si vamos si vamos a ir a road of the king y quiero hacer rápido este vídeo aunque me estoy tomando porque cuando me pongo a hablar como el oro ya el tío rey comienza a explayarse y eso es lo malo de tío rey va a ser el vídeo largo road of the king trivigate si yo sé que muy normalmente te van a decir hey brother deja de ver o cg cg es otro mundo si yo lo entiendo tienen diferentes cartas hay diferente van lis hay diferentes veces de inglés que topea pero si te das cuenta normalmente los de que topea tienen también tendencia a aparecer en tcg y si vemos el trivigate no tiene ni un toque y tiene una similitud para jugar en tcg así que hay que echarle ojo porque no hay otro de diferenciador aparte del dragon link que tal vez en la balance en el siguiente sea el tocado y el machacado así que hay que ver muy bien en este aspecto así que está el trivigate y lo estoy mostrando simplemente porque se va a poder jugar muy similar y tiene las mismas ventajas y mismas cualidades que en el caso de tcg vamos a ver los de glis rápidamente el extravaganza por acá de mayo main deck no ha ganado acá un virtual world que sigue siendo buena cosa para destacar en main deck que acá es el gama y también es muy buena carta si no quieres llevar droga y que no lleva dragón esto lo lo hice hincapié hace días y no me recuerdo serías de semanas que muchos ya no están jugando dragón por el tema de perder una carta de mano y que normalmente es la ñamñan y la ñamñan es muy buena porque está aún más uno acá otro triví este es triví gay combo lock del pajarito suena mejor raro como el pajarito bueno la maricona para otro lado y de ahí otro triví gay este sí es un triví y soya y tiene una forma muy similar a lo que estás viendo no sé hey por eso quisiera no sé que lo único que no tiene todavía el link nuevo que el link nuevo le ofrece la búsqueda de la trampa así que esto se va a jugar muy similar y muy similar así que hay que echarle mucho ojo porque eso tal vez sea uno de los decks a vencer la siguiente temporada y se ha visto en estas extravaganzas que están en high price están en high level están muy solicitados otro triví gay pajarito con combo pajaritos que no me gusta mucho y seguimos viendo los side que también mire no cambia mucho en la utilización de cartas acá me ha gustado este side que utiliza la magia que te que te niega esa es muy buena y por acá tenemos un practice que también sigue en el top sigue manteniéndose y que está ahí está ahí no no lo no lo no lo no lo tomen de lado sigue siendo un buen deck es un deck a vencer y miren droll and lock para aprovechar también contra el caso de los dragón link acá el dragón link quedó sexto nada más y como les dije miren las versiones casi todos tienen diferentes variables pero ya está bien estándar solamente una meide en el caso de las magias trampas y el extra de que miren es similar similar miren en el caso de no llevar beat llevo en este caso el halki feedback en el side que el droll y las similitudes son muy muy iguales este es un si es un deck totalmente anti meta con lo que viene a ser gurú y el paso de los master blade acá por acá tienes un dino que una choza porque vendió el mío jaja pero tiene una gran jugabilidad se los digo si esto es un deck también que aún sigue vivo se le viene el scrap ha habido una filtración que no le he puesto pero esa filtración no sé si es verdad pero si es común yo a lo personal lo voy a decir ya pero con a mí métele una tocada al dino y ya le toca le toca y le toca sorry gente que ama dino lovers sorry toca si te lo van a dar común que te toque bueno que te toquen la cosita ya te están dando común te están dejando barato ya te toca que gastes en otra cosa y por acá van a ver otros más frank y el pasado un poco rápido pero por acá un machina que este de lo dije en un reporte que hice y que me puse a ver voy a volver a hacer este comentario de duelos de en este caso del book voy a comenzar de nuevo subir y yo le dije el machina lo viendo el in book en esta temporada que me metí de nuevo del in book combi machina un montón así que puede ser que de ahí dispare también por acá invoque con la winda y que la winda desaparecido el dragon link sigue siendo y fuerte pero la winda desaparecido y sigue siendo win condition que todo el mundo se queja y por acá un pk que esto sí es increíble porque hace tiempo que no se ve el pk y con la run capa este es bastante interesante esta es la está arrancando no me acuerdo qué es lo que sea pero lo hace bastante interesante y también con el combo de la guadaña supongo que no no la veo así que el combo de la guadaña que si ustedes son muy ácidos a los torneos deben de saber que con calves hablado sobre este combo de guadaña y sus links que te sirve netamente para que me vas a decir tío redisito te sirve para en este caso bloquear la opción del dar rule no more al momento de que comienza el duelo y que tú hiciste tu combo y dejaste la guadaña con esto puedes destruir activar el caso de la guadaña y y tu oponente de ahí el dar rule no more se le honguea porque igual no va a poder bajar nada el extra deck y tus monstruos son un poco más difícil de sobrevivir y en el vino se aprecia mucho mejor ese es algo que yo les digo yo sé que el yu y no es un no es no es un no es cómo se llama una carrera no es un estudio es algo que te vaya a dar bueno algo bueno en la vida no pero te ayude pero si es que quieres ser el mejor como diría que tú quieres ser el mejor el de pokemon tienes que leer y ver a las personas que juegan más competitivamente por eso con cáliz es uno de los mejores jugadores de latinoamérica y creo que ha dado un buen ojo y una buena mirada de lo que es el juego y por eso explicó lo de la guadaña estoy pasando rápido porque bueno este el de mina que ya de por si odio la mina espero que la limiten o la bane en ahí tengo tres y me encantaría quemarlas porque no me gusta no me gusta ganar perdiendo pero dejando una carta igual la voy a meter en mi deca mentira pero está bastante interesante por acá el trivigate zodiac que bueno este es recontra back pero es el estándar que se está jugando y por acá el eldritch eldritch combinación dogmática zodiac que también es muy bueno bueno por acá otro trivigate zodiac y otro en este caso el segundo lugar no este es de mini extravagancia este es otro evento ha ido cambiando primer lugar este segundo lugar a cada no trivigate que trivigate como les digo está que despega por acá un dragon link no y acá llegó exactamente el que muchos esperaba que es el caso de el excel code no el club talker que se ve bastante interesante y esto es una versión combo que es dejarle sin jugar y cuál es la ventaja esto es algo que me preguntan siempre tío ha subido la me ha puesto una carta en el most wanted y no sé por qué me la estás poniendo en el most wanted tío y te lo voy a explicar te lo explico un poco en el most wanted porque tengo que hacerlo rápido en este caso me estoy tomando bastante tiempo me van a matar pero qué sucede la ibley te sirve porque lo que hace a tu oponente tú al momento hacer el cool talker con la ibley ya este ya le das la ibley en su lado del campo él ya no va a poder ya no va a poder hacer link si no usa la ibley si no usa la ibley y o sea le condiciona su primer link sumo y su primera especie asumo si tú logras negarle algo y la hibli se quede en el campo y ahí 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 no va a poder moverse de ahí se los digo a chi a chi 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 y de ahí seguimos 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 más tribunales vienen y con back un montón por acá tenemos goki que este es algo que siempre piden nada mal a este go que está bonito miren y con su no link está bonito a él pero algo que también es susceptible por la hantra me no lleva nada de hantra casi en el mes es un de combito se ha vuelto así pero mira está bonito con los co breakers está bien bonito y por acá otro más que lo que viene a ser los infernoble que desde que se les fue su van que le tocó ha desaparecido pero igual me tiene un poco de jugada igual siendo de un de combo muere bastante fácil por eso como dijo con caldes lo más referente tienes un de combo pero puedes dejar la guadaña destruirla y hacer que tu oponente obligarlo a hacer una jugada más y ya no el darro el normal te mata porque o te mata el darro la norma o te mata el rol o algo que pare tu combo está muy buena esa aplicación de colcambios vean en su profile que ha hecho del vino de que quedó en el 3 vs 3 por acá tienes un invoque dogmática y shadow que está bien bonito yo quisiera armar la parte dogmática y la swing swing la shank la swing está recontra cara por acá un burning abyss que es un deck hermoso 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 se los digo yo lo tengo es coleccionable a full baratísimo ahora antes era carísimo otro invoque chaval dogmática altergis que he hecho de mucho ojo porque en la siguiente expansión viene los azamet y es muy probable que se combinen con él o con el eldrich y cree una monstruosidad luego 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 y otro más de lo que viene a ser esto creo que se repitiendo no y no todavía no estoy repitiendo otro más de los phantom knights en este caso no lleve el combo del agua dañita que vimos pero es más 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 estándar de lo que hemos visto casi todas sus versiones tres casquitos tres y mantitas tres botas tres manos una manota uno de estos y la cosa que es llenado de hand trap tres nada más de los burning naves solamente para hacer combo y el combo dragón y este es uno que estuvo rondando por varios sitios y no me percaté es el tema del el orcus eldrich que yo lo vi jugar a mi amigo renata salmiento que no es mala idea y que es bueno también porque el tema del orcus simplemente aprovechas los tres y los girisu que te dan la jugada no el girisu más que todo es porque es orcus a porque podrías llevar acá este los tres matemático y votar lo que tú quieres y quisieras pero el girisu te permite hacer esto con él solo puedes hacer el combo porque haces el caso del incurivo y él solito te hace el combo del orcus luego un dragón main que está bastante interesante con la parte de la unity que yo pensé que sigue explotar y que se iba a volver una carta buena una de carta explotable y no se logró gentita no se logró luego por acá otro más en rich y que quiero darle más otro más al treguis porque a otro dino que también aprovecha lo que viene a ser bueno no no está el agua de anita que a mí me ha gustado creo que me va a conseguir uno de estos y ya casi ya repetimos esto es lo que encontramos en rey en este gap y mira que hay más de 29 profiles y ahora vamos por acá el de uk también está avanza de profile de build que bueno es lo mismo es es las mismas y las mismas de ex éste es lo que me está mostrando no 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 es diferente no este es diferente sí porque a ver por acá quiero ver si está por la cara si está gastar si hay una diferencia no llevo común es otro torneo así que aquí está con bucos moon el rich old orcus que muchos han estado queriendo armarlo y estoy yo lo personal que no me desesperaría mucho esperaría un poco el reprim de guirsu que se supone que tiene que venir en lata pero bueno es algo para para ver que éste sí es increíble punk it el dich y hasta una combinación bien loca pero que factible porque el prank y tiene la ventaja del one car combo ya les he dicho de que llevan one car combo son muy buenos en este aspecto acá está el de itrion que se juega con los vendred van a decir tío cómo se juega ese de con vendred es que el vendred te permite negar y protegerte el turno hacer tu combo tranquilamente y llegar al instante a hacer el combo de los de itrion muy bueno para que no está nada mal y es más bien factible con los megalith se los digo así y de ahí el cómo se llama el dragon link que a mí me parece muy bueno y que es estándar si se dan cuenta de es estándar hay una que otro cambio nada más o sea no hay mucho pero mucho cambio si se los digo de verdad y de ahí otro vendred de itrion que aprovecha esto del motor vendred y de ahí otro dino y el shadow bueno este es este es menos eje en una temporada que fue bastante bonita cuando se jugó con gale godra este es esta versión para mí fue increíble no sé qué pero se disminuyó después con la engine dogmática que lo comenzaron a usar esto fue antes de que vengan los dogmática bueno acá otro más pk había habido un montón de pk por todos lados a fuera de todo no está tan mala chau el dogmática que es carísimo y por acá el dragon link que es muy estándar eso es lo que a mí me llega ya miren acá todavía la están jugando con dos y ya que te voy a decir bueno por acá el el caso del eldrich no y por acá tenemos otro zodiac no y bueno acá estamos regresando así y esos son todos los decos que hemos visto esta semana pero quiero recalcarles algo no se olviden de el trivigate que parece ser que va a ser el deck a vencer espero que les pareció de verdad me estoy tomando bastante tiempo casi 20 minutos espero que les haya gustado y han llegado hasta acá si no llegaron normal así que antes de acabar no te olvides suscríbete del canal activa la campanilla comparte y si quieres jugar los torneos de miembros o apoyar un poco más al canal tienes la membresía de un dólar y no te preocupes cualquier cosa el tío recibirá hasta acá me despido hasta la próxima